Me acompaña con las palmitas arriba, para todos los que están sentados también, espero que les guste. Las palmitas arriba, vamos, palmas, 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 vamos, ¿dónde está la gente? Ya me llamo. Con palabras sencillas hoy quiero decir que me gustas la pieza a cabeza, es más claro que el agua que te necesito, me gustas todo completo. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo, hice la noción correcta de elegirte, para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, y de esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas me llevas al cielo, siento sed en la ira, me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera, a tu lado todo es tan perfecto, eres más de lo que yo merezco, y sin duda alguna, las palmitas arriba, vamos. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo, hice la noción correcta de elegirte, para estar siempre conmigo. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo, hice la noción correcta de elegirte, para estar siempre conmigo. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo, hice la noción correcta de elegirte, para estar siempre conmigo. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo, hice la noción correcta de elegirte, para estar siempre conmigo. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo, hice la noción correcta de elegirte, para estar siempre conmigo. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue la noción correcta de elegirte, para estar siempre conmigo. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo, hice la noción correcta de elegirte, para estar siempre conmigo. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo, hice la noción correcta de elegirte, para estar siempre conmigo. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo, hice la noción correcta de elegirte, para estar siempre conmigo. Y seguimos enganchando, para Mari con mucho cariño, y esto dice, así vamos, rico. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde pero no te cuide ni cuando te vi, pero sí te diré que yo me enamoré. De tus hermosos ojos y tus labios rotos que no olvidaré Toma esta canción que lleva, alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te va Como no tengo fortuna, esas tres cosas tú fresco Calma, corazón y vida y nada más Solo para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Palma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Nos vamos No escuché nada, nos vamos Entonces quiero ver las palmitas de todos los hinchas de Boca Palmas Y los hinchas de River Viene ahí, a ver Palmas, palmas Los hinchas de Boca, los hinchas de River, River, River Los hinchas de Gauchita, Jumira, vamos Inicen, vamos Inicen, vamos Después de tanto tiempo Desperté pensando en ti Es que tuve un bello sueño Que eres todo para mí Me propuse recordarte Te gustaba ir a bailar Pero el ruido de esta cumbia Me alejó, me alejó de aquel lugar Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz Si eres muy feliz Si estás enamorado Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz Si estás enamorado Si estás enamorado Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz Si eres muy feliz Si estás enamorado Rico Y esa cumbia de amor Todo amor que yo siento por ti Es más claro y hermoso que exista Y no hay nada que pueda comparar Dentro y fuera del mundo lo que siento por ti Mi corazón se llena de pasión Grita tu nombre donde quieras quedarla Sueño contigo amor, lloro hoy por ti Porque yo nací para vivir contigo amor Mi corazón se llena de pasión Grita tu nombre donde quieras quedarla Sueño contigo amor, lloro hoy por ti Porque yo nací para vivir contigo amor Rico Rico Ya verás Como tú Algún día adorando No te dirás perdón Y verás Como yo Que te siga amando Te gritaré que no Seré la remacha de mi amor Trato pagar ese dolor Con el día de que se veía Al verte de rodillas De burlar de ti Seré la remacha de mi amor Así como me hiciste sufrir Vas a sufrir Y aunque me veas Y aunque me veas blanda Y aunque te veas la gana Te gritaré que no Sigue, 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 sigue Pórlate de mi Mañana será mi revancha Y verás lo que sufrí Sigue, 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 sigue Pórlate de mi Mañana será mi revancha Y verás lo que sufrí Los aplausos bien fuertes Para todos ustedes